MSN Producciones, de igual manera para Martín Choque y con cariño, muchas gracias. Ando por ese lado la gente va a salir desde aquí, llevándose de este bonito recuerdo. 2021, ¿sí o no? 3, 2, 1... Esto es... Una... Pri... Pri... Vincia... Para Martín Choque, Estudios MSN. Y la palma se ría, y la palma se ría, y la palma se ría. Besos, tú me caes. Y agíralos, agítanos mamacitas. La cintura Olvídame, no me compares con nadie. 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 ¡Muy, vamos, vamos! Olvídame, no me compares con nadie. ¡Muy, vamos, vamos! Olvídame, pero no me compares con nadie, porque soy única en esta vida. Olvídame, pero no me compares con nadie. 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 Soledad, mi tu locura, mi tu pasión, esos dos días de comparación. Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me compares con nadie. Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me compares con nadie. Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me compares con nadie. Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me compares con nadie. Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me compares con nadie. Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me compares con nadie. Hasta la suegra se molesta Quiere mirar de mí Esa solterrita es más hermoso Vuelve por favor Es una carga a mis espaldas ¿Cómo deshacer? No me caso, no me acas Si se me ve como mamá No me caso, no me acas Que se deshacer No me caso, no me acas Si se me ve como mamá No me caso, no me acas Que se deshacer yo mejor ¡Ariba, Marcos! ¡Muy bendecita, bendecita! ¡Muy bendecita, bendecita! ¡Eh! 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 Arriba, 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 arriba Arriba, 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 las solteras ¿Cómo es la vida de un pasado? A ver, díselo tú ¿Cuántos dicen? Prefiero estar sola Que mala compañera No quiero estar quieta La soltera Sol de la zarria ¡Eh! ¡Eh! ¡Sol de la zarria! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sol de la zarria! ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí la vueltina, la vueltina La vueltina, la vueltina La vueltina La vueltina, la vueltina, la vueltina ¡Eso! Para Martín MS Producciones Jogarino Martín Chocó Cárdeno Y ahora dos ¡Cantamos! Es un fastidio estar casado ¡Eso es un lucio! Hasta la suegra se muestra ¡Aquí de carácter! ¡Eso! Esa solterita es más hermosa ¡Cuánto es un fango! Es una carga a mis espadas ¡¿Cómo no es ese ser?! ¡Vientos nonitos! ¡Italian! No me acaso, no me acaso Si se me deten ¡Tú! No me acaso, no me acaso Tres los ojos, tus manos, las manos, salen en el sol Yo, como dicen? Yo, como dicen? Tres los ojos, tus manos, salen en el sol Arriba, arriba Arriba, arriba Sube la mano arriba Vuelta, vueltina, vueltina, vueltina Vuelta, vueltina, vueltina Vuelta, vueltina, vueltina, vueltina Vuelta, vueltina, vueltina Vuelta, vueltina, vueltina Vuelta, vueltina, vueltina Vuelta, vueltina Vuelta, vueltina, vueltina Vuelta, 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 vueltina La familia policía Se solterita y se hace Sobre este porfano Es una carga a mis espaldas Como deshacer Como deshacer No me caso, no me caso Si se mete en mi mamá No me caso, no me caso Es el beso No me caso, no me caso Si se mete No me caso, no me caso Si se mete en mi mamá Mi mamá Señorita y discer下面 No me caso, no me caso Si se mete en mi mamá Escófalo Una bendecita, una bendecita, una bendecita ¡Eh amigos! Ahora sí que... ¡Mira cómo van a los pasantes! ¡Mira cómo van a los pasantes! ¡Mira cómo van a los pasantes! ¡Los pasantes! ¡Mira cómo van a los 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 pasantes! Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó ¡Vale ustedes, damas y galleros! Aquí están Los Internacionales Somos Muchas gracias, Chiquí Desde Gochabamba, Bolivia Salud, salud Desde el corazón de Bolivia Somos Fili Brás Brás Catarris ¡Vérganos! Arriba, arriba la cerveza ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde! ¡Rémitos! ¡Rémitos! Y ahora Yo me se voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? Si yo te amo Yo me se voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me quieres, ¿qué me haces? Si no me amas, ¿qué me haces? Arriba, Shakira, mano, se ría Lo mano se ría Lo mano se ría Lo mano se ría Ven, ven, ven Bracés, bracés, bracés Ven, ven, ven Hoy en nuestros brazos Una vuestecita en las brazos Una vuestecita en las brazos Una vuestecita en las brazos Los botes Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve la cintura Y ahora Yo me se voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué no haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué digo? Yo me se voy a tomar por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? Si no me quieres, me voy a ser Si no te amas, me volás a ver ¿Dónde están las solederas? ¿Dónde están las solederas? ¿Dónde están los solederos? ¿Dónde están los solederos? ¡Y ahora! ¡Vamos a ganar a todos! ¡Hey! ¡Por ti! ¡Por ti! ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? Si no me quieres, me voy a salir Si no me amas, me voy a salir ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva hacia arriba! ¡Luzo! 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 ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde estás aquí? ¡Luzo! ¡Luzo! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Déjalo en mí! ¡Luzo! ¡Luzo! ¡Una voltecita! ¡Sensual! ¡Una voltecita! ¡Sensual! ¡Una voltecita! ¡Sensual! ¡Baila! ¡Y ahora! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Báilalo! Por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? Si no me quieres, me voy a decir Si no me amas, me voy a decir Una por la vez ¡Cuidado! La recovery ¡Cuidado! ¡Hueso! ¡Éxito! ¡Exito! ¡Éxito! ¡Los mil veintiuno! ¡Dónde está! ¡Los en el chalquino de la salida! ¡La familia Maza Negra dónde está! ¡Y las manos! ¡Los manos! ¡Los manos se rían! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los manos se rían! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los manos se rían! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los manos se rían! ¡Los manos se rían! ¡Pueñame aquí! ¡Lóganme allá! ¡Pueñame aquí! ¡Muérganme allá! ¡Ya es aquí! ¡Paya, para allá! ¡Los mil veintiuno! ¡Y ahora! ¡Los mil veintiuno! ¡Escúzalo! ¡Y me veré, señor, olmo! ¡Es porque me quedé! ¡Vamos! ¡Los mil veintiuno! ¡Los mil veintiuno! ¡Los mil veintiuno! ¡Así! ¿Cómo olvidar aquel lugar en el que nos dimos un beso? ¿Cómo olvidar aquel lugar en el que nos dimos un beso? Te amo tanto, te quiero ese amor, nos vemos no olvidar. ¿Ven, Nacho, adoro? ¡Fuera! ¡Fuey! ¡Ven, ven! ¡Arriba la cereza 2! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Y toma, reside! ¡Y toma, reside! ¡Y toma, reside! ¡La cereza! ¡Muévase! 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 ¡El que no baila es un cachudo! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Vuelve así de manga! ¡Vuelve así de manga! Si me desculpe todo es porque te quiero Si me desculpe todo es porque te quiero ¡Muévase! ¡Muévase! Si me desculpe todo es porque te quiero Si me desculpe todo es porque te quiero ¡Pregate el mas aloe veré! ¡Véngalo! ¡Vamos! Quiero olvidar aquel lugar que nos dimos un beso Te amo tanto, tienes amor, no te puedo olvidar Quiero olvidar aquel lugar que nos dimos un beso Te amo tanto, tienes amor, no te puedo olvidar La cerveza arriba, la cerveza arriba, la cerveza arriba ¡Claro! ¡Cuándo dices! ¡Salud! ¡Salud con ella! Y ahora... ¡Cuándo dices! Tus cervezas por favor ¡Luca! Quiero olvidar por ese amor que me ha dado Tus cervezas por favor Quiero olvidar las tracciones de su amor Dios mío, pido recién Tu amor te apretará, recibes tu deseo Este amor nunca comprenderás Como mis cariñones nunca lo encontrarás Gracias, gracias, amigos, ladies ¡Eso! Tus cervezas Dos cervezas Solamente dos cervezas ¡Por favor! Por ella Fili Fili ¡Porque me resuelve! ¡Porque me resuelve! ¡Me toco una cerveza! ¡Todo me da vuelta! ¡Me toco una cerveza! ¡Podo me da vuelta! ¡Me toco una chelita! ¡Todo me da vuelta! ¡Todo, fuego! ¡Y ahora dos! ¡Salud, salud, salud! ¡Codición, codición! ¡Tus cervezas por favor! ¡No voy! No quiero gritar por ese amor que te tengo ¡Esto, saludo! Dos cervezas por favor, que no olvidar la sesión que soy Y mi engaño Y si yo pido resignación, no vale la pena que siga su mejor Ese amor nunca comprenderá, como mi querido nunca lo contará Y ahora no, dice ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡No se ve las cervecitas! ¡12 veces más! ¿Por qué? ¡Solamente por ella! ¡Con esa manita mujer! ¡Con esa manzorera! ¡Qué bonito! ¡Fini Vezcazari! ¡Bien! ¡Ese es tu acharanta! ¡Bien! 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 Nunca gobiernará, como mi querido, nunca lo encontrará ¡Cerveza! ¡Clarigo! ¡Salud, salud! ¡Y a ti! ¡Gracias a Dios! ¡Y ahora! ¡Cervezas por favor! ¡Toma! ¡Quiero olvidar la presión que me he tenido! ¡Cervezas por favor! ¡Quiero olvidar la presión que me he tenido! ¡Cervezas por favor! ¡Quiero olvidar la presión que me he tenido! ¡Cerveza! ¡Que siguen sus primeras! ¡Salud, salud! Este amor nunca comprendará como mi querido.. ¡Nunca Laughing! ¡Sames! ¡Huérbang продук S2-Pgp! ¡Cerveza! ¡Huérbang! 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 ¡Más arriba! ¡Locas antes! ¡Arriba! ¡Locas antes! ¡Arriba! No te quiero llorar Me duele saber que tú Quiero estar a ser No te quiero llorar Me duele saber que tú Quiero estar a ser A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso No te quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso No te quiero llorar Esto es Nueva la cintura mamacita Cintura, cintura Baila, cadera Baila, baila Eso Venga, así lo va a ser Chukulú Toma Chukulú Toma Toma Chukulú Toma Toma Chukulú Toma Toma Chukulú Toma Recibe y toma Toma Chukulú Toma Toma Chukulú No te quiero llorar No te quiero llorar Me duele saber que tú Quiero estar a ser Quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más a ti, por eso, no voy a quitar llorar. A nadie más amaré, a nadie más a ti, por eso, no voy a quitar llorar. Un saludo a María para Félix Peñaranta y se veremos a la fiesta. ¡A nadie más amaré, a 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 nadie más amaré, hoy quiero llorar hoy quiero saber que tú que tú que yo me amas a la sangre hoy quiero llorar que tú en esa oreja que tú que yo me amas a la sangre que yo me amas a la tierra que yo me amas a la tierra que yo me amas a la sangre que yo me amas a la hija que yo me amas solo a mi arriba arriba basta tres Arriba, arriba a la mercado ¡Vama! ¡Vama, arriba! ¡Las o' ¡Rapso! ¡Lapso ass arriba! ¡Books now! ¡Regma Racko! ¡Las chinas son Gopas arraxados! ¡S kolos, kolos, olmadícho! ¡S kolos疫ningen! Ahora si lo pasaste, no me la saltes Mira como ven los pasaste Mira como ven los pasaste Mira como ven los pasaste Cuentita, cuentita, eh, eh Cuentita, cuentita, eh, eh Cuentita, cuentita, eh, eh Lleva, eso Churay pangá, churay pangá, churay pangá, churay pangá, churay pangá, churay pangá. Eso, eso. ¡Bes! ¡Wow! ¡No le digan fuerte los arlanzos! ¡Chiqui, Chiqui! ¡Ven de los arlas o menos su pareja! ¡Damas y galleros! ¡Oye! ¿Cómo están pasando Chiqui? ¿Se alcanzaron sí o no? ¡Señores! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos presentando más canciones! ¿Sí o no? ¡Seguimos con más éxitos! ¡De la mano de... ¡Filly! ¡Filly! ¡Brass! ¡Díselo! ¡La comida fiscada! ¡Filly! 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 Y ahora es por mí, será porque me quiero Si sufres así, será porque me amo Y ahora es por mí, será porque me quiero Si sufres así, será porque me amo Si me besas y llorando, es porque te quiero Es porque te amo, sigo pensando en tu cariño Si me besas y llorando, es porque te quiero Es porque te amo, sigo pensando en tu cariño Vuelve a la cintura de la vacina ¡Qué sabroso! ¡Ay querido mamá! ¡Arriba Chachín! Los regalos es de cero, siempre estás arriba ¡Ey! 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 Me muere el reto¡ ¡La cintura! ¡Mueve la cintura mamacita! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura mamacita! ¡Mueve la cintura mamacita! ¡Mueve la cadera! ¡Ey! Potosí, arriba, Potosí, arriba. Aquí arriba, señores. Arriba, arriba. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es un fastidio estar con suerte de resolución, hasta la suegra se molesta. Aquí en la noche, la solterita es más hermosa. ¡Vuelve! Es una carga a mis espaldas como en ese cerco. ¡Vaya! ¡No! ¡No! No me caso, no me caso, me se metí que vamos. No me caso, no me case, fíjense de eso yo. ¡Vámonos! ¡No! ¡No me caso, no me case, fíjense de eso yo. ¡No me caso, no me case! fíjense de eso yo. Tome el brazo, tome el brazo que no se va a alcanzar, arriba, cuando pisen, no me caso, ni por clara, ni por oro, no quiero ser listos, solo por amor, si no, solo te van acompañados, ¿cuántos dicen así? ¿Dónde está la linda gente de Chachi? ¡Arriba, la mano! ¡Arriba! ¡Sube la mano arriba! ¡Levanten la mano arriba! ¡Levanten la mano arriba! ¡No se te entide como vos! ¡Súbela! ¡La vueltina! ¡La vueltina! ¡La vueltina! ¡La vueltina! ¡Eso! ¡Hola Martín! ¡Eres de las producciones! ¡Tome cariño! ¡Martillo! ¡Tame bueno! ¡Y ahora! ¡Gásanos! ¡Gásanos! ¡Es un fastidio estar que se integra el desil изlizado! ¡Hasta las suegras en ustedes! ¡Másūrera! ¡De RGHIō! ¡Qué ríos mamón! espaldas como deshacia ¡No me encaso! ¡No me encaso, no me encaso si se mete ¡No me encaso, no me encaso si se deshacia ¡No me encaso, no me encaso si se mete ¡No me encaso, no me encaso si se deshacia ¡Lobrecitas, señores! ¡Arriba, nada más, los dos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Intelligence!!! Ojea ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ons el gece!!! No le hagas el serbente por ese lado ¡Pero, pero, pero salga de hombro! ¡Muíganos arriba! ¡Y dámelo salga de hombro del mundo! ¡Y dámelo salga de hombro del mundo! ¡Y dámelo salga de hombro del mundo! ¡Listo! ¡Es así! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse tus cuerdos! ¡Ahí estás aquí! ¡Muévanse! ¡Muévanse las caderas mamacitas! ¡Muévanse las cinturas mamacitas! Y a que tú insistes te lo digo ¿Por qué razón es una deje? Si yo te amaba con ilusión Si te haría con la pasión Y a que tú insistes te lo digo ¿Por qué razón es una deje? Si yo te amaba con ilusión Si te haría con la pasión ¡Muévanse las caderas mamacitas! ¡Muévanse las caderas mamacitas! ¡Muévanse las caderas mamacitas! ¡Muévanse las caderas mamacitas! Y a que tú insistes! ¡Muévanse las caderas mamacitas! ¡Muévanse las caderas mamacitas! ¡Vamos con ese zapatón! ¡Arriba, arriba! ¡Zapateadito! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Los anamitas! ¡Arriba, arriba las migalinas! ¡Arriba, arriba las migalinas! ¡No te ganas en tres a dos! ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste? ¡Ay, ay! ¡Migalina! ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste? ¡Ay, mi amor! ¡Migalina! ¡Corazón, Miguelina! ¡Falso amor, Miguelina! ¡Migalina! 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 ¡Buenas palmas! ¡Dónde está arriba la mano, Chucky! ¡Dónde está Chucky! ¡Quiero ver la mano, Chucky! ¡Chucky! ¡Arriba, Chucky! ¡Arriba! ¡Chucky! ¡Arriba! ¡Buenas palmas! 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 ¡Ey! ¡Casa! ¡Eso! ¡Eso! ¡No te vas a alegrar, eh! ¡Chakir! ¡Así la enamoramos! ¡Eso sí! ¡Música! ¡Siga sabor! ¡Tres, dos, uno! ¡Dice lo maestro! ¡Dice! ¡Caqui! ¡Esta canción es otra para ustedes! ¡De corazón a corazón! ¡Y de las cotas! ¡Los cariños de la guitarra! El esplendor, y vámonos La mano se ríe, la mano se ríe La mano se ríe ¡Qué bonito! ¿Dónde está Salah y Virginia? ¡Muévanse! 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 Mamina Boruchi, Mamina Peñarata Aquí está presente, Teos Mamina Boruchi, Muévanse! ¡Muévanse! 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 ¿Dónde está Salah y Virginia? ¿Por qué razón es yo te dejé? Si yo te aparte con disuye ¿Si te aparte con disuye Mamina Boruchi, Mánina Peñarata ¿Dónde está Salah y Virginia? ¿Por qué razón es yo te dejé? Si yo te aparte con disuye Si te aparte con disuye Pensaste creíste que yo te iba a ayudar dijiste seguro que te dejaba pensaste creíste disappointing y me tuve regamas que vuelva pensaste creíste que yo te iba a dar dijiste seguro que te dejaba pensaste creíste interpreting y me tuve regamas que vuelva a ayudar Una bebecita, una bebecita a las mujeres ¡Eh! 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 ¡Qué lindo! ¿Dónde están las mujeres más alentes? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están mis mujeres? Una bebecita, una bebecita, una bebecita a las mujeres ¿Por qué reclamas en mi corazón? Si mucho tiempo y me esperé, solo promesas y horas sin fin Solo mentiras a tu amor, ¿por qué reclamas en mi corazón? Si mucho tiempo y me esperé, solo promesas y horas sin fin Solo mentiras a tu amor, ¿por qué crees que yo me iba a sobrar? Dijiste seguro que no me dejará, ¿por qué crees que burlarme de mi amor? ¿Por qué reclamas en mi corazón? Pensaste, creíste que yo me iba a sobrar, dijiste seguro que no me dejará, ¿por qué crees que burlarme de mi amor? ¿Por qué reclamas en mi corazón? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba No se escucha acá ¡Ven! 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 Y olvidar la presión ¡Ven ese amor! ¡Van vamos a ver! Si no olvido recibos Con vales la pena Recibe su vida ¡Eso! Este amor nunca lo frenará Como mi cariño Nunca lo escondará ¡Ven! ¡Ven! ¡Dos! ¡Ven! 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 ¡Con Fuertepe de cervecitas! ¡Con 유� banner! ¡Queron lo que más me hicieron! ¡Con la verdad para pasantes! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Ven dos! ¡Ven dos, van dos owneropudado! ¡Ven dos quelрон! no quiero brindar por ese amor que me tengo con cerveza quiero Pinecultale pido resignación con valiosa verdad que siga su mejor En este amor nunca encontrarás Como mi cariño nunca lo encontrarás ¡Arigo la cosa! ¡Eh, eh! ¡Y el San Mateo! 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 ¡Eso! ¡Se ha rafado! ¡Deja de las velas! ¡Ahorita vencita! ¡Muchas gracias! ¡Una ventrecita! ¡Una ventrecita! ¡Una ventrecita! ¡Una ventrecita! ¡Una ventrecita! ¡Muchas gracias! ¡Mola, vamos señores! ¡Chao chiquita, chao! ¡Chao chiquita, chao! ¡Chao chiquita, chao! ¡Baila, baila, baila! ¡Cerra, cerra, cerra! ¡Liliras! ¡Caira, rosa, baila, rosa, robo, bílipras! ¡Canti, saca, saca, saca! ¡Capaciadita, saca, saca! ¡Capaciadita, saca, saca! ¡Capaciadita, saca, saca! ¡Capaciadita, saca! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y aquí, familia Buruchi, familia Peñaranda! ¡Muchas gracias! ¡Esto fue el favor! ¡Las aportó! ¡Méntenos un aplauso! ¡Gracias! ¡Permiso, damas y caballeros! Dios con la bendiga, las señoras pasantes, Kevin, la señora Maritza, las Miriam Murucci, las Miriam Rodríguez. ¡Hasta luego, permiso! ¡Gracias! ¡Chau!